Contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia, contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Es Rafa Gol! ¡Ya viene el gol, ya viene! ¡Rafa Gol! ¡Narrando la jugada! ¡Rafa Gol! ¡Con la mejor jugada del partido! ¡Es Rafa Gol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Rafa Gol! ¡Rafa Gol, 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 gol! ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora, cuando podamos compartir con todos ustedes el Super Debate, el programa diferente a todos en radio y televisión, en radio de lunes a viernes, de 12 del día, 3 de la tarde, 910, en el AM La Bota del Río Grande, y estamos también para que nos sintonicen en el FM 88.1 Canela Estéreo. Así que todos los días, de lunes a viernes, a través de estas dos frecuencias, y también a través del Facebook Live, Rafa Gol al aire, de YouTube, Rafa Gol Linares, y nuestra emisora online, www.rafagol.com. Ahí pueden observar y ver todas las transmisiones y todos los programas. Bueno, muy bien, hoy queremos saludar a todos los padres, hoy se está celebrando el Día del Padre en Colombia, queremos saludar a todos los padres que a esta hora nos honran con su sintonía, lo mismo a los padres que tenemos acá en el grupo, y recordándole lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6, 1, 2 y 3. Hijos, obedece a vuestros padres, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre, honra a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida y te vaya bien sobre la tierra. Así que, si usted quiere ser una persona que le vaya bien en la vida, quiere ser de larga vida, no es porque vaya al gimnasio y haga mucho hula hula, sino en reverenciar a su papá y a su mamá, en obedecer, respetarlos, así estén viejos, aún más si ya son de edad. Respete a sus padres, honre a sus padres y a usted le va a ir bien. Usted no ha visto que dicen, oye, a fulano de tal, vea, a Pedro, cómo le va bien, y es que él es buen hijo. Claro, si es buen hijo, es buen esposo, buen papá, y le va a ir bien. Bueno, vamos porque hoy Colombia de Reinaldo Rueda cayó frente a la selección peruana. Les habíamos ganado en la eliminatoria, hoy nos cascaron 2 a 1. Esa selección de Rueda no le veo ni pies ni cabeza todavía. A esta selección de Reinaldo Rueda, pues uno dice, yo siempre me he preguntado, Tecillo, que es un defensa central y juega laterales de izquierdo, y uno que es titular en boca como Fabra, ni siquiera le dan la oportunidad. Usted es que nos salió rosquero, señor Reinaldo Rueda, y ahora se casó con un poco de jugadores como ese, por ejemplo, Tecillo. Ya, eso, ahora uno dice, Colombia es Tecillo y 10 más. No, no puede ser. Bueno, hoy perdimos, triste y lamentablemente vamos a hablar de eso, el Deportes Tolima, hoy se coronó campeón de la Liga Colombiana al derrotar a Millonarios en el Campín, dos goles por uno. Creo que lo hizo con autoridad, jugando muy bien. También Velosa dice que era que le faltaban cuatro titulares y 20 suplendos. Enseguida lo vamos a escuchar a ver qué fue lo que pasó. Y también vamos a estar hablando de Nacional, las contrataciones de Nacional y Medellín. Pero esto será todo en algún momento, porque antes necesito que usted llame ya a nuestras líneas telefónicas para que se lleve. Hoy tenemos, vea, los de DirecTV, tengo estos balones y un reloj de Mario espectacular para entregar entre los que me llamen ya a las líneas telefónicas. Ahí está el reloj de Mario, la precisión suiza. Qué reloj tan hermoso, reloj de la Selección Colombia. Mírelo bien, mírelo bien, ¿eh? Llame 232-46-04 y 01-8051-5015. Y mire los balones, los balones están espectaculares. No, no, me diga, y tengo esta sombrilla tan bacana. ¿Cómo va, cómo va? Esta habría que así, vea, usted abre la puerta del carro y con agua, usted llega y se baja y apenas todo lo que tiene que hacer es eso. ¡Uh! Uy, ¿cómo la vio, cómo la vio, cómo la vio? Y ya, y se va a subir al carro, vea, papito, y no se moja, y no se moja, porque es que con los aguaceros usted, abre la puerta y se va a bajar, hermano, y si no lleva salvavidas, un flotador se ahoga. Cambio con esto, usted llega y abre la puerta del carro, ¿cómo la vio? Espectacular. La entrega DirecTV, así que la voy a entregar esta noche, entre los que llamen, llamen. Si la quiere ganar, si quiere ganar uno de esos balones, vea, esos balones están súper espectaculares. Y el reloj Di Mario, la precisión suiza. Ahora sí, vámonos al debate, vamos al debate. El debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia, la vida, la vida, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Bueno, solo en DirecTV Sport, vives toda la emoción de la Eurocopa. Compartidos en exclusiva como Portugal y Francia. Este miércoles 23 de junio, exclusivo solamente, solamente por DirecTV. Hay un DirecTV para ti. Llámanos al numeral 332. Numeral 332. Vea, ese partido es exclusivo. No sale por ningún canal. Así que a nombre de estos patrocinadores y de Reloques Di Mario, la precisión suiza, nos vamos al resumen de la Copa América. El debate de la Copa América. Y ya estamos en el debate de la Copa América. Y hay que empezar por nuestra selección Colombia, que acaba de jugar y acaba de perder. Es increíble que hayamos perdido frente a un equipo de sonido, como es. Ni siquiera sonido, es un equipo de soldadura. Sé que enfrentamos con Perú. ¡Ay, derecho! De hecho, Reinaldo Rueda, Reinaldo Rueda, ¿qué está pasando? Yo no le veo ni cuerpo a esta selección todavía. Habrá que esperar, habrá que esperar. Pero quiero darle la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre frente con la verdad. A él no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son, tres moscas. Don Luciano González, buenas noches. A ver, bienvenido usted. Choque esos cinco. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o preados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. ¿Qué está pasando? Que mientras la gran figura de la Selección Colombia, que es Reinaldo Rueda... Ah, la figura reina. Él es la figura, él es la estrella de la Selección Colombia. El mejor jugador del equipo ve la Copa América de su casa, porque él no le dio la gana de convocarlo. Entonces, las cosas cuando se comienzan a orientar en dirección incorrecta, van en dirección incorrecta. Porque es que no es de hoy. La Selección Colombia carece de ese orden, de esa metodología que le da a un solo hombre en la cancha que se llama James Rodríguez. A esta hora, no sé en qué parte estará, porque en la Copa América no está. En la Copa América no está. El señor Rueda decidió que no, que no lo requería. Que él se la avaliaba y resulta que ya cuadradito arrastran las piernas. Los goleadores de Italia arrastran las piernas. Mucha gente con agotamiento y Edwin Cardona, de mi corazón, no le está quedando grande esa camiseta de conductor de la Selección Colombia. Eso quería él. Eso quería él. Él es el que manda. Toda la culpa de Rueda, pues. Él es el que decide, él es el que arma el equipo, él es el que prepara el equipo. Eso quería él. No ha perdido nada todavía. Perdió un partido. Pero es que la Selección Colombia, pues seguramente para llevarme la contraria van a decir que es una maravilla. Está muy distante de aquella que fue el Mundial una vez y donde el mejor jugador del Mundial fue precisamente un colombiano. Está todavía muy distante de todo eso. Y vamos a ver. Hoy perdió un partido. Y no lo estoy diciendo por el partido de hoy. Porque igual mañana se recupera y consigue los puntos y clasifica. A lo mejor se gana la Copa América. Y la figura de Reinaldo Rueda lo va a demostrar seguramente, pero no es justo que la Selección esté dividida, que la Selección se dé el lujo de tener a su mejor jugador viendo la Copa América, no sé, desde cualquier lugar del mundo. Bueno, usted refiere a James, ¿cierto? ¿Dónde puede estar James a esta hora? ¿Dónde estará James ahora viendo la Copa? Seguro estará con sus parceros Maluma y el otro. Juanes y compañeros. Y con sus amigos, los amigotes de siempre. Ya sabemos, debe estar ahí viendo la Copa y viéndose. Deber, porque sí debe estar viéndose. Deber realmente... Porque él cometió un error. Él cometió un error garrafal. Él cometió un error. ¿Quién cometió el error garrafal? Lo cometió James. Pero, 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 él sigue demostrando que ha sido el mejor jugador de Colombia. Es un jugador emblemático, es un jugador que le aporta a Colombia. Es un jugador que, de todos los partidos que él jugó, de todos los partidos que él ha jugado, como él lo dijo, de 80 partidos, me he equivocado. ¿Cuántos dijo él? De 100, 10. ¿De 100, 10? Sí, eso dijo. Imagínense. Y es un jugador que sí, le pone todo. Entonces, uno tiene que tener en cuenta ese tipo de jugadores para que nos vea bien. En la mesa de la polémica del debate le doy la bienvenida a esta hora a Gustavo Osorio Salazar. Bienvenido. Hola. Hábleme de Colombia porque después me va a hablar del Medellín. No, hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. No, es que, hombre, todo lo que hay que escuchar. Rueda no convocó a James. Fuimos a jugar contra Perú, le clavamos tras a Perú. Sin James. Jugamos en Barranquilla contra Argentina y remando contra la corriente. Porque al minuto 7 perdíamos 2 a 0 y empatamos. Y empatamos el partido. No se necesitaba a James Rodríguez. Ahora necesitamos a James Rodríguez. Se le ganó a Ecuador ahora en la Copa América 1 a 0 y con 7 cambios. Y ahora se necesita a James Rodríguez. No, no, no. Hay jugadores suficientes. Ahora que estén en mal momento, yo no sé. El señor Dubán Zapata. Porque acá el señor Reinaldo Rueda tiene mucha responsabilidad. Tiene mucha responsabilidad. Porque insiste con tecillo. Insiste con tecillo. Para marcar la punta. No necesitamos laterales. Cosa que cuando tengamos la pelota sumemos esos hombres al ataque. Porque la sorpresa está por las bandas. Para hacerle el 2 a 1 al marcador del equipo contrario. No podemos vivir a toda hora que no. Jugamos con cuatro centrales. No, con cuatro centrales no podemos jugar siempre. Eso es por situación de juego en alguna oportunidad. Y dependiendo del rival y a lo mejor de visitante. Pero no. Hay que salir con laterales que sean verdaderos hombres de ataque de mitad de cancha hacia arriba. Lo otro. Sebastián Pérez. Sebastián Pérez está para jugar en una selección Colombia. No, me venga. Con los cuentos a mí. El señor Zapata y Muriel. Zapata y Muriel que son goleadores en la liga italiana. En la selección Colombia no pueden. No pueden. No. No hacen goles. Son jugadores de club. Porque los goles, sí. Porque los goles en la selección los hacen los volantes y un solo delantero que es Borja. Borja hace goles. Y de resto, volantes son los que llegan al gol. Así que tiene que revisar Reinaldo Rueda. Porque hay jugadores que realmente no están para esta selección. Es que yo me pregunto. Sebastián Pérez tiene que tener, hermano, mucha, como diría mi abuelo, mucha vara con el señor Reinaldo Rueda para ser llamado a la selección. ¿Cuánto hace que el señor Sebastián Pérez estaba por allá perdido, hermano? Que llegó a Boca y después lo prestaron por allá porque con Boca no pudo con la camiseta. Entonces lo prestaron a Barcelona de Ecuador. En Barcelona de Ecuador también lo descartaron. Y anda por ahí en Portugal. Pero el hoy del señor Sebastián Pérez lo avala para una selección Colombia. No, no creo. Entonces, y hoy, oiga, y hoy contra Perú, mire, y hoy contra Perú. Sin juego, sin intensidad, sin ganas, que es lo peor. Sin ganas este equipo, porque contra Ecuador, con siete cambios, le vi más en el primer tiempo. Contra Venezuela, dominamos todo el partido. Pero hoy por momentos había jugadores que parece que no querían saber nada del partido. ¿Dónde quedó la presión, la intensidad? Esos pases de 30 metros que puso en el partido frente a Venezuela el señor Edwin Cardona hoy, nada. Hay jugadores que andan decreciendo y no sé si es que el técnico y los preparadores físicos no han medido bien el rendimiento porque se está quemando al señor Juan Guillermo Cuadrado. No es posible que Juan Guillermo Cuadrado juegue. De esta Copa América ya lleva tres partidos, más los dos de clasificatoria sudamericana. Y no lo cambie para darle algún descanso a este jugador. Y contra Brasil, juega sí o sí, porque contra Brasil hay que ponernos la mejor ropita que tengamos. Bueno, señor. Pero qué tan raro, ¿quién convoca a Sebastián Pérez? Rueda. ¿Quién desconvoca a James? Rueda. Y Rueda no es culpable de nada. ¿Quién convoca a Sebastián Pérez? Rueda. ¿Quién desconvoca a James? Rueda. Pero Rueda no es culpable de nada. Rueda no tiene culpable de nada. ¿Quién bota los goles en la grama? Rueda. Rueda el último en Guarachas. No, pero no es el único culpable. Bueno, no, no. Usted ya dio su opinión. Porque es que ya estoy escuchando. Único culpable no es. Él no tiene nada que ver en esto. No tiene nada que ver en lo demás. Único culpable no es. Bueno, no estoy hablando con vos tampoco, pues. Para que rebundes por allá. Que tengo una pregunta para que ganen los premios. La pregunta es cuántos, diga tres jugadores, vellanitas. Al menos tres. Al menos tres jugadores. De tantos que hay. Ya ahorita la bola les va a dar pistas. Porque eso, vean, jugadores de vello. Mínimo tres jugadores. Esa es la pregunta de tres jugadores, vellanitas. Bueno, seguimos a ver opinando sobre la selección colombiana. Rueda el culpable de esto que está pasando en la selección. Les dice don Augusto Veloso. Buenas noches, el cirujano del comentario. Hola, don Rafa. Lamento que hayas perdido con Tolima, pero ahorita lo acompañamos de la pena. Muy triste, muy triste. ¿Cuál es su titular? Colombia había un plumero. Oiga, muy triste, por supuesto. Pero yo le dije el viernes a Gustavo en el programa de radio, yo le dije, yo veo muy complicado que se logre el título por la cantidad de bajas y por la cantidad de efectos físicos que tiene. El equipo tuvo que luchar contra Junior desde los 32 minutos con un hombre de menos. Esa es la sombrilla, Rafa. Luego tuvo que luchar contra el Tolima con un hombre de menos todo un segundo tiempo. O sea, llegó muy desgastado. Le faltó los dos centrales, Ginás y Juan Pablo Vargas. Faltó Cliver Moreno, faltó Chicho Arango. Faltaron suplentes. Se la ganó. Felicitaciones. Pero no eran puestas brillantes. Abrió la sombrilla. Aquí se la tengo. No eran puestas brillantes. Pues sí, pero faltaban jugadores. ¿Qué hacemos? Y el problema es que se dedicaron a pensar cómo alcanzó a Nacer. Y no a ganarse la estrella. Amarilla, señor Rabó. Porque se está burlando. No, él ya abrió la sombrilla, Rafa. ¿Usted cómo va a la regalarla si esto es para los televidentes? No, pero él se la quiere ganar. Pero, Rabó, cuando eliminaron a Medellín, yo no te dije nada. Yo no te mofé ni nada, hermano. Esto es equipo del alma y yo no te dije nada. Ah, soy hincha de Medellín. ¡Ay, venosa! Soy hincha de Medellín. Un día soy verde y otro día soy rojo. Eso indica que estoy haciendo las cosas bien. Tú eres del escuadrón. Un día verde y otro día rojo. Estoy haciendo las cosas bien. Sobre la Selección Colombia. Es como el cangrejo de para atrás, de para atrás, de para atrás. Y la tristeza es que uno me pone a comparar el nivel de esta Selección Copa América al nivel de la Selección Colombia Copa América hace dos años en Brasil. Hermano, yo me quedo con la de Queiroz. ¿Qué pena, hermano? Yo me quedo con la de Queiroz. Y ahí estaba, y estoy de acuerdo con la conclusión. Ahí estaba James. Estaba James. Estaba Quinterito. Ahora, Quinterito sí fue porque no lo dejaron salir de allá de China y todas esas cuestiones, por el COVID, porque tenía que de regreso estar 14 días encerrado y todo. Pero, hermano, ¿qué falta la de James? Hoy no se le derramaba una idea a los volantes, hermano. A excepción del pase gol, hay que decir lo espectacular de Cardona de 40 metros. El resto, pocos pases goles. Hay falta James definitivamente. Y James salió de la Selección Colombia inicialmente por una lesión. Por una lesión, no por indisciplina, por una lesión. Ahora, que se exageró Rueda diciéndole, bueno, listo, tiene una lesión. ¿Cómo fue lo que dijeron? No haya dos partidos, pero lo tengo en la Copa América, porque en la Copa América está recuperado. Y la terquedad en pasta de Rueda, no tenerlo en la Copa América. No puede ser Rueda, hermano, no puede ser. Ojo, hermano, que nos estamos quedando con la Copa América, con el nivel de la Selección Colombia, Copa América con Queiroz. Había más intensidad en ese sentido. Mi estimado Rafa Golo. Bueno. Bueno, seguimos en el debate. En la mesa de la polémica saludamos a esta hora a Juan Diego Arroyave. Buenas noches. ¿A usted cómo lo deja la Selección de Rueda en el día de hoy? Muy buenas noches, Rafa Goloz. Saludo para usted, para todos los televidentes. Es que sí, es fundamental. Uno escucha que James es fundamental. Y es verdad, como jugador de fútbol, de fútbol. Pero todos sabemos lo que hace James cuando ingresa a una Selección Colombia. ¿Qué hace James? No se haga el sano que usted sabe de qué estoy hablando. No, no, es que no sé, pero te pregunto. No, no, es que ese cuento de todo el mundo es que divide el grupo. No defienda lo indefendible, Luciano. No defienda lo indefendible. ¿Usted sabe que James no puede estar en la Selección? ¿Usted tiene la prueba de lo que hace James? No puede estar en la Selección. ¿Qué tal ese? No puede estar en la Selección. Oiga pues. Y fue una acertada decisión del técnico Reynaldo Cuella. Sí, la estamos pagando. Sí, futbolísticamente se necesita. Pero es que él no puede estar en la Selección. No puede porque él maneja otra situación, otro tema en la parte interna que no entra en el contexto. Y ahí no puede estar en la Selección. Esa es la base de este man. Todo él me dijeron y me contaron. Pero, desgraciadamente... Me contaron lo que termine, señor González. Déjalo que termine. Desgraciadamente, el rendimiento de muchos jugadores en la Selección Colombia no es el mejor. Uno espera que Duan Zapata haga goles, porque en Italia los hace con solo mirar pasar el balón. Muriel igual. Ese mismo caso de Vaca cuando estuvo en la Selección Colombia. Vaca también en Europa era goles por doquier. Y en la Selección, nada de nada. Entonces, no es culpa del técnico que plantee un partido, plantee un juego, y que enseguida sus jugadores no rindan o no muestren el nivel que se espera. Sí, jugadores... Sebastián Pérez es de los jugadores más importantes en el fútbol de Portugal. Pero viene la Selección y se anuló. Sebastián Pérez. Se anuló. Hoy se anuló frente a Perú. Y cómo la Selección, como la peruana, que en este momento está calificada como una de las cenicientas de Sudamérica, viene y le hace este partido a Colombia. Y Colombia no aplicó, no apareció ese gran salvador, no apareció esa gran idea que surgiera y le diera a Colombia esa posibilidad. Ah, qué falta James Rodríguez, qué falta la que hace el ídolo. Sí, es el ídolo, es un gran jugador. Pero en la Selección, desgraciadamente, por sus actos no puede estar, por sus actos internos no puede estar. Entonces, por ahí se tiene que acomodar el contexto del juego de Colombia para poder estar haciendo algo en esta Copa América que desgraciadamente no se ha podido lograr, don Rafa Gómez. Gracias, Juan Diego. Ahora sí... Me contaron... No, cálmese, González. No, es que ahora mismo cuento. Es que me contaron que James le pegó una cachetada a Queiroz. Me contaron que James armó una rosca con David Ospín y con yo no sé quién. Me contaron y me contaron. Porque nadie tiene ni la versión real de los acontecimientos del 6 a 1. A mí no me ha contado nadie. Nadie la tiene. A mí no me ha contado nadie. Usted iba ocupadísimo con sus equipos de fútbol y no venga aquí a la cena de Gardel. Si revisa, señor, yo me he dicho que ahí me contaron. ¿Qué me contaron? No necesito investigar para enterarme de todo. No necesito investigar para enterarme de todo. Lo que pasa es que a usted le gusta mucho defender lo indefendible y por sus palabrerías y sus griterías quiere montarse. Me contaron. Mire, yo le desmonto la falta de James Rodríguez porque el señor Velosa, sin caersele la cara de vergüenza, dijo que nosotros hicimos esas grandes presentaciones en la Copa América pasada con Queiroz por James Rodríguez. Sí, James Rodríguez sacó el cero en cuatro partidos. Sí, señor. James Rodríguez se disfrazó de David Ospina para sacar el cero en cuatro partidos. Se disfrazó de Jerry Mina. Se disfrazó de Davinson Sánchez. Se disfrazó de Tecillo porque Tecillo estuvo en esa Copa América y le fue bien. Cuatro partidos sacamos el cero. Sí, todo por James Rodríguez. Ah, no me enganconozco en todo a mí, hombre. Pero lo grave es que James Rodríguez no se disfrazó de nadie porque era James Rodríguez y estaba en la cancha. Estaba en la cancha. Y ahora no lo pienso. Ni para que se asome a la banca, a la selección siquiera. ¿Esa Copa América fue en octubre? La Copa América a mediados del año. Ah, no. No, porque es que en octubre es cuando se disfrazan. Entonces no creo que ha sido James y a la cancha. No, y lo otro. En esa Copa América, que recuerde yo, el señor Dubán Zapata le hizo gol a la Argentina. Bueno, ahora decir olímpicamente. Esos jugadores ahora no están en el mejor momento, es la verdad. No, 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 señor coordinador, ¿qué pasa pues? Eso es un pecado de un comentarista descalificar a ese par de goleadores, hombre. Eso es un descaro. No, 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 no. Los señores Zapata y Muriel, hasta ahora, lo que han demostrado que son jugadores de club. Allá en Italia son los de Aguadas. Pero en la selección no. Y en la selección no pasa nada. A ver, le doy la bienvenida a Don Elkin Labo. Buenas noches, Don Elkin Labo. Hola, Don Rafagol, muy buenas noches. El saludo muy cordial, Ropecostillas, para ustedes, televidentes, internautas y compañeros. La pregunta le añado, por lo menos diga tres jugadores que hayan nacido en el municipio de Bello. Diga tres, son muchos. A ver, pistas, pistas. Hay uno que es actualmente capitán del medallo. ¡Uy, qué pista! Otro estuvo en Atlético Nacional y tenía la cabeza así como la mía, como una totuma. Otro es asistente del Medellín. Otro en Boca Junior de Argentina está actuando. Otro fue campeón con Nacional, con Medellín, con Junior y comienza con Piedra. Ahí está, señoras y señores. Lo primero de Copa América. Hombre, uno viendo la Eurocopa y la Copa América, está primero Brasil por encima de los demás equipos en esta Copa América. Y segundo, ¿qué diferencia el rendimiento? Por eso es que hace tiempo nosotros los diáquilos de este continente poco les ganamos a los europeos. ¿Qué diferencia? Lo otro, es cierto la responsabilidad de Reinaldo Rueda, porque él es el que selecciona a los jugadores. Pero es que hay jugadores que son seleccionables por lo que han venido haciendo en Europa, pero en la selección no dan pie con bola. El tema de Duván Zapata y Muriel, porque donde no los llamen, aquí en esta mesa son los que van a comenzar a decir que por qué no los llaman, pero en Colombia no les ha ido bien. Y yo entiendo el tema del técnico, bueno, acaba de llegar y quiere observar jugadores, pero ya técnico, no más cambios, no más cambios, no más experimentos. Ya los utilizó casi a todos, casi a todos en esta Copa América. Es cierto, Sebastián, el defensor Sebastián Pérez, el volante primera línea, no está para estar en esta selección colombiana de fútbol. Sigo insistiendo con ese rendimiento de Mina, de Jimmy Rimina, que es muy alegre en los entrenamientos, me dicen que baila, que canta, que hace goles, defensivamente muy mal. Sigo insistiendo como alternativa, por qué no utilizar a Medina o a Daniel Muñoz como defensor central, o con Davinson o con Murillo. Me parece que es el sistema defensivo lamentable de Colombia. Lo otro, mire, hay algo para notar de esta selección colombiana de fútbol. Llevamos siete partidos en Copa América sin que nos marcaran gol. Y hoy nos marcan dos goles, un equipo limitado y débil. Y lo peor es que Colombia enfrenta a la selección brasileña de fútbol. Y un datico, porque de pronto no da tiempo ahora, ¿saben quién fue el goleador del fútbol colombiano? Un duque, le entregaron el premio, sí señor, ¿saben por qué? Porque como Erazo, y el otro se me escapa, Uribe, también marcaron 11 goles, duque, don Rafa, gol. Jugó menos partidos y tuvo más pases gol. Por eso le dan al señor Duque, otra vez vea. ¡Nos tapamos! ¡Ay, qué honor! ¡Nos tapamos como el goleador del fútbol colombiano! Afortunadamente, don Augusto, gracias por recordármelo. Soy hincha de Nacional de Medellín, nunca anti-hincha. Y qué pena, no te regalaré sombrilla. Por día de padre, te regalaré un bello. Entre otras cosas... Ahora que hablan de Duque, aquí hay una cantaleta en este programa. ¡Preséntale disculpas a Duque! ¡Goleador del fútbol colombiano! ¡Preséntale disculpas a Duque! ¿Le van a entregar el trofeo? Le van a presentar disculpas a Caicedo, a quien lo echaron como un perro de un equipo paisa y aplaudieron. Y dijeron que qué bueno, que por fin se deshicieron de ese velante bronco. ¡Fue la figura! A él se le van a presentar disculpas también, porque como yo tengo que presentarle disculpas a un tal Duque, cuyos goles sirvieron para tres cosas. ¡Goleador del fútbol colombiano! Para tres cosas sirvió ese trofeo de Duque. A ver. Experto en natación, nada, nada y nada. O a ver qué se ganó Nacional con el trofeo de Duque. ¡Goleador Duque! Y qué se ganó Nacional. Estamos hablando de la Copa América y por favor, préndame la moto, préndame la moto, pero que sea una búzara. ¡La moto, la moto! Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20.000 kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Bueno, solo en DirecTV Sport vives toda la emoción de la Eurocopa. Compartidos en exclusiva como Portugal-Francia, el 23 de junio, miércoles 23 de junio, únicamente por DirecTV Sport. Por hoy, un DirecTV para ti, hay un DirecTV, hay un DirecTV para ti. Llama, llama, llama ya al numeral 332. Y relojes de Mario, la precisión suiza. Estamos con relojes de Mario, la precisión suiza. Y, a ver, tenemos la tabla. ¿Cómo está la tabla de posiciones del grupo de Colombia? Y tenemos también, ¿estos qué son? Resultados. A ver, ¿resultados, Juan? Colombia cayó 1-2 frente a Perú. La fecha del grupo B es Argentina frente a Chile. Y Paraguay frente a Bolivia. A ver, don Gustavo, ¿cómo está la tabla? Bueno, la tabla está de la siguiente manera. Pero es que el partido de Venezuela y Ecuador quedó 2-2. Y ahí pusieron 3-0. Apareció en el generador. A ver si me corrigen eso ahí en el generador. Debe ser el amigo de Duque. Bueno, entonces... ¿Ah, sí? Brasil primero. Seis puntos. Descansó y Brasil ojo a eso. Y nosotros teníamos posibilidades de hacer siete puntos, pasar a Brasil. No, 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 que me corrigen nada, porque ya veo a Venezuela con un punto. Venezuela tiene dos puntos. Por eso, Venezuela tiene dos empates. A ver si me corrigen la tabla antes de seguir metiendo los guayos acá. A ver, ¿sabe qué favorece a Colombia, Rafa? A pesar de la derrota y de empatar con Venezuela. Que de cinco clasifican cuatro. Es, entre comillas, una ventaja. Pero el problema para Colombia es que le resta un partido porque descansa. Descansa. En dos fechas descansa una. Y enfrenta al mejor equipo del campeonato. Perú. Ese es el problema de Colombia. Brasil. Colombia, les pregunto a ustedes, ¿Colombia puede pasar entre los cuatro mejores de cinco? Claro, imposible que no. No, yo le pregunto a Gonzalo, ¿usted qué cree? No, sería una vergüenza que no pasara... Sería una vergüenza que no pasara... Pero como están las cosas, ¿usted cree que pasa o no? Sí, tiene que pasar. ¿Usted qué cree, señor Gustavo Osorio? Que pasamos... No, sería una vergüenza, pero de marca mayor que nosotros entre cinco y clasificando cuatro, quedemos de coleros. Señor Velosa. Sí, yo creo que sí, y en el último partido, Rafa, un partido entre Ecuador y Perú, y de acuerdo al resultado puede pasar Colombia tranquilamente, se requiere de un solo resultado. Pero es que es uno dependiendo de terceros, sí, es muy rico. Dependiendo es una cosa... A ver, ¿qué dice Juan Diego? Dependiendo es una cosa, pero me parece que hay que tener esperanza y fe, porque Colombia de todas formas tiene en el contexto sudamericano su protagonismo, y debe pasar. Profesor Lavó. Claro, me parece que va a pasar Colombia. El problema es que entre más bajo esté, para clasificar a la siguiente fase, le va a tocar enfrentarse a un equipo más fuerte del otro grupo. Ahí comienza el complique para Colombia. Por eso sigo insistiendo que se dejó hoy una papaya grande que se la comieron los peruanos, que futbolísticamente, vea, hace poco Colombia no le ganó a Perú allá en Perú, y vea cómo terminó hoy el equipo colombiano. Señor Rueda, no invente más, hermano, no invente más. Son los que son, ya usted utilizó, creo que Colombia es el equipo, Rafa, en este momento de Copa América, que más jugadores ha utilizado. Ya no más inventos, ya hay una nómina básica, y sobre todo para enfrentar a Brasil. Pedir públicamente que saquen de la selección a Muriel y a Zapata, eso es un pecado. No, yo no estoy diciendo. No, que un señor dijo que andaban en nada, que para qué esos tipos de selección. Lo que pasa es que digo que son jugadores, parece que son jugadores de club, porque a nivel de selección como que no les da bien a la selección. Estar en el club. Muy bien en sus clubes, pero en la selección, sí, no. Estar en el club les da la aval para estar en la selección, porque si no fueran buenos en sus clubes, no eran dignos de estar en la selección. Bueno, es el miércoles, Colombia enfrenta a Brasil. Ay, Dios mío. La pausa y ya regresamos. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. Ahora tenemos el poder de salvar las vidas de nuestra familia y amigos. Podremos dar un paso hacia adelante para abrazar a los nuestros. Podremos dar un paso hacia la primavera. Medellín me cuida. En Cotrafa, facilitamos su sueño de tener casa propia. Compre ya. Financiamos vivienda nueva usada, rural o urbana. Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda. Aplican subsidios del gobierno nacional. Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595. Cotrafa.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. La nueva brocha Goya con sistema Monoblock me cansa menos, ahorro más y gasto la medida exacta de pintura. Si no pintas con Goya, pues le queda macheteado. Como decimos en el gremio, ahí están pintados. Goya, la aplicación perfecta. Innovamos. Bot CTM. Servicio de taxi vía WhatsApp. 312-265-6565. Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro. A mí pasó lleno, lleno de leche colanta. De los campos y sábanas de mincas colombianas. No me den leche extranjera. Para mí no es la primera. Por eso yo siempre quiero lo de mi tierra lechera. Ay, qué orgulloso me siento de tomar leche colanta. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. Retornamos al Superdebate. Este Superdebate lo emitimos de lunes a viernes en radio. Mañana hay debate de 12 del día a 3 de la tarde. Y usted tiene estas opciones para escuchar el programa. Número 1, 910 en el AM, La Voz del Río Grande. Número 2, 88.1 FM, 88.1 en el FM, Canela Estéreo. Y también por Facebook Live, Rafagol al aire, en YouTube, en Rafagol Linares. Y en nuestra emisora online, www.rafagol.com. Ahí tiene cinco opciones para podernos escuchar mañana con el Superdebate. Ya tenemos la tabla, ahora sí podemos ver la tabla. Ya correcta, por lo menos, pues. Si tenemos la tabla, suéltemela ahí. Si no, se la decimos de memoria aquí. A ver. La tabla de posiciones. Dígala, Gustavo. ¿Cómo? A ver, Gustavo. La tabla... Primero Brasil, ¿no? La tabla está de la siguiente manera. Primer lugar Brasil que descansó hoy con seis puntos. Colombia con cuatro. Cuatro, está tercero el equipo... Perú. Perú con tres puntos. Cuarto, Venezuela con dos. Y quinto está Perú con... Ecuador. Quinto está el equipo ecuatoriano con solamente un punto. Bueno, ahí está la tabla. Esperamos que Colombia el miércoles me vaya bien. Hoy quedó campeón el Deportes Tolima. El Deportes Tolima doblegó en el Campina Millonario. Está ahí tremendo. Todo el mundo ya ha fijo campeón a millonarios. Después de ese empate de visitante en el minuto 94. Y hoy empieza ganando el partido. Y el Tolima le remonta el partido. Me parece que hoy tenía más experiencia en la cancha. Jugadores con más veteranía, con más cancha el Tolima que el equipo de los millonarios. ¿Usted qué dice, señor González? Bueno, a mí esa final no es la mía, ¿no? No, no es nuestra. Y tampoco es que me tenga pues ni bailando en un pie ni es que me ponga a hacer mucha fiesta. Pero en el fondo sí me da cierta satisfacción. Sobre todo ver a la prensa vacateña, donde hay mucho paisa, mucho paisa en la prensa vacateña. Hinchas de millonarios, descarados, hablando de imparcialidad y parcializados de frente con millonarios. Sí, hombre, eso no fue penalti, ala. Eso no fue penalti. ¿Qué tal esa? Pues eso sí fue penalti a favor de millonarios. Yo lo vi que fue penalti, ala, ala, ala. Porque ya el tipo pues es un paisa bogotanizado absolutamente. ¡Eh, mira! Esa jugada. Todavía no acaba el partido. Queda mucho. Faltan 10 segundos. Queda mucho. Voy a empatar. ¡No jodan, hombre! Había un triunfalismo tan exagerado que, repito, a mí ni me alegra, ni me da frío pues que haya quedado campeón Tolima. Ni me importa que haya quedado campeón Tolima. Espero es que entiendan en Bacatá que esos triunfalismos no les queda bien, sobre todo a tanto paisa que hay allá y que ya se creen bacateños. Un plomo, amigo de Gustavo, un plomo. Ese no faltó y no que entrara a la cancha y sigila a los árbitros que pitara los penales. Y a mi querido y apreciado doctor, el doctor de Marras, el doctor Planchar, no le faltó sino ir a cobrar el penalti que le regalaron a millonarios en el partido en Ibagué. Sí, había un triunfalismo y esa prensa bogotana. Y sobre todo el problema era que igualamos a Nacional, no papito. En Colombia ninguno va a igualar a Nacional, por lo menos en este siglo. Para que una vez se vayan como bajando de pinta. Para igualar a Nacional hay que tener dos Copas Libertadores, unas cuantas internacionales, una Copa, porque Nacional tiene una Copa Supercopa de América. Hay una Supercopa de América que nadie la quiere valorar, que es el campeón de la Libertadores y el campeón de la Suramericana enfrentada. Y esa Copa la tiene Atlético Nacional por si se les olvida. Entonces, pues, que haya ganado Tolima. Igual, igual. Para mí el criterio, la opinión que tengo del Tolima sigue siendo igual. Y de millonario lo felicito porque de pronto tiene mucho antioqueño en los medios de comunicación de Bacatá, haciendo fuerza por la causa azul. ¿Don Gustavo Osorio? Sí, breve, breve, porque el hombre se gastó como 15 minutos. Y eso que no le interesa. 15 minutos, eso que no le interesa ni Millonario ni Deportes Tolima. Hay el escuadrón en pleno. Simplemente esto. El escuadrón. De millonarios, de millonario rescato que tiene un manantial ahí de jugadores. Tiene un potosí de jugadores y jóvenes todos que a lo mejor llegarán a selecciones Colombia de mayores a futuro. Y podrá también vender porque sacó jugadores de la cantera. Eso hay que valorárselo al señor Alberto Gamero. Alberto Gamero que se la jugó. Se atrevió a jugársela con esos pelados. Y los puso a jugar bien. Y ojo que los hinchas de Nacional sí le estaban haciendo fuerza al Deportes Tolima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque igualaba en títulos de ligas. No estoy hablando de Copas Libertadores ni de nada de eso. Igualaba en títulos de ligas. Un siglo necesitan para alcanzar. Bueno, a ver, señor Velosa, estamos hablando de liga. No, de Copas Libertadores. Las copas son ganadas. No, 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 vamos a gastar con ustedes. Ah, bueno, hablen pues ustedes. Indudablemente que el COVID, las lesiones y las suspensiones se hicieron medias millonarios, ¿no? Porque Llinadas, Vargas, Tibermoreno, Chichuarango... No, 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 parece que les causara dolor. Deje hablar al señor Velosa. Estaba haciendo la lista de jugadores que le faltaban a millonarios. Oye, de titulares. Llinadas, Vargas, Tibermoreno, Chichuarango. Muy buenos todos. Alternantes como el Caballo Márquez, como Juan Camilo García, como Vanguero, como Román, etcétera, etcétera. Hacían falta en el conjunto de los millonarios. Oye, pero ahí están recordando la historia. Oye, que, hombre, yo quisiera también recordar la historia de la época del Dorado cuando Millonarios durante cinco años fue el mejor equipo del mundo. Pero yo no chicaneo con ese tema. Adelante, don Rojo. Y lo acaba de decir. Y no chicaneo. A mí me parece que Millonarios, o sea, pues sí, le faltó. No tuvo como la suficiente ropa en el tema nominal porque los jugadores, demasiada juventud. Y en eso sí la experiencia se impuso en el cuadro de deportes Tolima. Fue superior el equipo tolimense y ya consigue un segundo título el equipo. Tercero. Tercer título en la capital de la República. No, segundo título en la capital de la República. En la capital de la República, jugando en la capital de la República. Uno fue en el 81. Ah, no, en el 81 fue una Copa Libertadores y se consiguió. Mejor de recambio, no. Y aquí consigue este título frente a Millonarios en la capital de la República. No le dio al equipo al Día Azul. Todo mundo, era increíble. Los medios todos daban a Millonarios campeón. Una cosa de locos, pero el marcador fue otro. Don Labón. Pues hombre, para informar bien hay que decir que Tolima fue campeón primero ante el Deportivo Cali. Estuvo en esa final en Cali. En Cali. Cubriendo para el gran equipo de Rafa Golinares. Después le gana al equipo Atlético Nacional en el Atanasio. En Medallon. Sí, que los tres títulos de visitante. Y después a Millonarios. Tres títulos de visitante frente a equipos grandes del fútbol colombiano. Bueno, mire, en el trámite, en el desarrollo del campeonato, el mejor fue Millonarios. Por fútbol y por puntos. Pero resulta que Tolima utilizó algo hoy que se llama inteligencia emocional. Porque mientras los de Millonarios, como dicen ustedes, ya se creían campeones. Ya se creían campeones. En el Deportes Tolima, con calma. Y es cierto lo que dice Luciano. Un jugador que marcó no solamente dos hoy, sino el partido anterior. Tres goles en la final que se llama Caicedo. Pero Cachetada también para muchos que desconocen a Gamero. Y Hernán Torres, técnicos colombianos, finalistas del fútbol colombiano. Y aquí los han desconocido. Y los dos están en finales, señores. Hernán Torres, campeón que salió del medallo. Es más, les doy un dato. Hernán Torres fue campeón con Millonarios y lo recomendaron al Medellín. Y después dieron que era muy mal técnico. Ese, ese, Hernán Torres, le da cachetada ahora a muchos periodistas que salieron de Medellín. Qué dicha para ti que no te dan cachetada por sabiondo, por conocedor del tema, hombre. Te felicito. Todavía es hablando de cachetadas, de bofetadas. No sirvió mucho el premio de Duque Nacional. Y mayor necesito un poder para entregar el trofeo. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. Ahora tenemos el poder de salvar las vidas de nuestra familia y amigos. Podremos dar un paso hacia adelante para abrazar a los nuestros. Podremos dar un paso hacia la primavera. Medellín me cuida. A través de acciones correctivas y desde la planeación institucional de Ciudad, trabajamos con el fin de evitar nuevas condiciones de riesgo. Es por eso que un total de 1.600 vellanitas han sido capacitados por nuestro personal de conocimiento del riesgo. Recuerda que nuestro número de emergencia es el 444-0119. Porque prevenir es bello. Colchones dormir, el plácido descanso, teléfono 205-9197. Medical Cars, el médico de los carros. Somos especialistas en FIA, teléfono 509-6329. Comercializadora Jorge Londoño, 448-3662. Sigue viendo el superdebate por Teleantioquia. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20.000 kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Hola, feliz día de baile. Para mi papá te bajaba un inhalés. Y para el dolor de lupa, para los muchachos. Te mando unos besitos y abrazos. Y te amando mucho. Y te mando unos besitos. Ignacia, tú me enseñas todo. Te le enseño. En el nombre de Jesús, amén. El Señor es mi patón, a la mi fatala. Tú me enseñas muchas cosas de las palabras de San Miguel. Y te amamos y chau. Y saludos a todos. Que te permitan los saturnos. Adiós. Bueno, la bebé Ariana hermosa. Gracias por ese saludo. Un beso para la bebé Ariana. Y ahora sí, Luciano, dígame, para usted, Nacional, ¿quién llega, quién sale? En fin, ¿en qué se encuentra Nacional en este momento? Antes déjeme anotar una cosa. La voy a ver a ser comentarista de boxeo. No hablo, sino de cachetadas, de puñetazos, de... ¡Te cachetearon! ¿Qué tal esa? Cachetadas, unos goles que sirven para limpiarse con ellos porque Nacional lleva un mes fuera de las canchas colombianas teniendo el goleador del fútbol colombiano. Entonces, hablando para nada. Es más, voy a emitir un comentario de boxeo. ¿De qué sirvieron? Conduque perdiste por nocaut. Conduque perdiste por nocaut. Goleador del fútbol colombiano. Te espera para el trofeo. Perdiste por nocaut con Duque. Es el primero que debe irse de Nacional. Es el primero que debe irse de Nacional. Llevo 40 años, 40 años, hablando por qué no le echaba en el ojo a Caicedo, menospreciado en la Casa del Frente. Y hoy se le dio toda la razón. Echado como un perro vulgar, con fiesta incluida, algunos hinchas de micrófono e hinchas de calle, felices porque echaron a Caicedo y les decía yo a Nacional, recójanlo, recójanlo. Y no, nunca pararon bolas. Porque ese es otro que está infundamentado. Caicedo es otro que no tiene fundamentación. Según los expertos en crítica deportiva, no Nacional nada. Puro rumor. Parece que el más próximo es Aguilar, pero eso hay que verlo cuando firme y cuando esté listo. Lo demás son cuentos chinos, cuentos de cafetín. Como los cuentos que le arman al técnico de Nacional que trabaja por los pasajes y trabaja por el mínimo. Son puro cuentos de cafetín. Como los cuentos del señor Arroyave me dijeron, me contaron. Yo eso no lo como. Aguilar es el más próximo, pero todavía no ha firmado nada. Cuando firme podemos decir que está contratado. ¿Qué te controla de Aguilar? A ver, Velosa. No, Gustavo. Bueno, entro con Medellín. Como quiera. Bueno, entonces, como lo que voy a decir tiene que ver también con Medellín y con Atlético Nacional, lo primero es que se cancelan los partidos que se iban a jugar en el estadio Atalacio Girardot. Primero era el Clásico y Nacional no aceptó. Nacional no aceptó jugar el Clásico con Medellín. Con Medellín. No sé. Estoy dando la noticia. Estoy dando la noticia. Estoy dando la noticia. Nacional no aceptó jugar el Clásico, entonces al alcalde no le gustó y después dijeron que Nacional y Águilas y Envigado Medellín y tampoco se dieron estos partidos. En consecuencia, queda cancelado esa especie de cuadrangular ahí en el estadio Atalacio Girardot para llevar público nuevamente al estadio y saber cómo se podía comportar esto del COVID. Bueno, esta semana llegó Diver Cambindo para ser el tercer refuerzo después de Sebastián Hernández y Miguel Camargo y el cuarto puede ser Sebastián Peñalosa, de acuerdo a lo último que nos dijo el presidente independiente de Medellín, jugador que está en Europa. Y esta noticia de Atlético Nacional, aparte del muchacho Felipe Aguilar que puede llegar esta semana, hoy la noticia es para confirmar que Álvaro Ángulo sería jugador de Atlético Nacional en lateral izquierdo de Águilas y se dice que Nacional le ganó la pulseada a la América porque también lo quería Juan Carlos Osorio. Juan Carlos quiere a Deiner Quiñones de Atlético Nacional y todavía Vladimir Hernández está en stand-by, lo quiere independientemente. ¿Quiere Juan Carlos? Espere que eso da pie para una noticia. Las noticias salen por simple inspección, cuando yo practicaba el periodismo sacaba la noticia por simple inspección. Resulta que ya en el América se le revelaron a Juan Carlos Osorio dos hombres, Carrascal y el señor... Jesús Cabrera. Jesús Cabrera. ¿Cuál Jesús? Jesús... Ah, sí, Jesús. Jesús Cabrera. Se escribe con Y. Cabrera. Hagan un canjecito, Quiñones por Cabrera y parte signo B. Yo no hablo de que me contaron. Me dijeron que a veces toma trago. No es oficial, pero desde Brasil me llaman los corresponsales y me dicen que sí, que Nacional preguntó por Felipe Aguilar. ¿Recuerdan que Nacional le vendió a Santos a Felipe en cuatro millones de dólares? Santos le vende el 50%, o sea, dos millones de dólares a Paranaense y entonces tendría que ser compartido el visto bueno entre Santos y Paranaense para que ingrese el fútbol colombiano. No se espera sino que Nacional pues defina sus refuerzos para esta segunda temporada definiendo también quién se va a quedar definitivamente y qué se va a traer. Yo no hablo de que me dijeron o me contaron, simplemente busco, leo e investigo. Se te nota. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo? Si eso es lo que hago, como otros, será que por simple inspección, por simple inspección, eso es adivinar, eso es adivinar y hablar por adivinar. Así no es. Pero esperamos que Nacional para el segundo semestre logre concretar una anónima adecuada y tratar de borrar esta pésima campaña del primer semestre. Mire, me preocupa algo de Atlético Nacional porque me acaban de dar una información y no por el jugador, sino porque generalmente cuando llega un técnico a un equipo, muchas veces, no sé si por quedar bien con el cuerpo, con el grupo de jugadores, dice no, démosle otra oportunidad. Como América de Cali, quería Deiner Quiñones, me acaban de anotar que en Atlético Nacional lo quieren dejar para el próximo semestre, no por el jugador, sino porque veo que el técnico le está dando mucha rienda a futbolistas que no les fue bien el semestre anterior y les va a dar otra oportunidad. No hay que quedar bien con el Dios y con el diablo, señor técnico. Y del Deportivo Independiente Medellín, busca Hernán Darío Gómez, me advierten, jugadores más por los costados, de mitad de cancha hacia adelante. Veo corto a Medellín en jugadores y hace rato quedó eliminado el campeonato. Rápido, señor. Y de Independiente Medellín, Medellín jugaría un partido con América en Nueva York, en agosto. Una cosita, ya llegó a Medellín Felipe Aguilar, lo apresaron por un año y ya está aquí en la ciudad de Medellín. Rafa, yo ya dije de Nacional que Duque fue el goleador del fútbol colombiano, ¿no lo he dicho? Sí, señor. Ah, bueno, pensé que no lo había dicho. Bueno, llegamos a la pregunta de... ¿Quién se interesa por Duque? A ver si nos desencarta. González, déjame presentar. La pregunta de todos los... ¿Quién nos desencarta, Dios mío? ¿Cuál? Tres jugadores vellanitas, mínimo tres jugadores vellanitas, la respuesta la tiene el alcalde, obviamente del municipio de Bello, doctor Óscar Andrés Pérez. Buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal, amigos de Rafa Gol? Soy Óscar Andrés Pérez, alcalde de Bello. Los futbolistas vellanitas son Sebastián Villa, Mau Molina y Andrés Cavi. Es un hombre que sabe de fútbol, tiene conocimiento del deporte. Esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia. A través de la historia Bello ha sacado muy buenos futbolistas, Totono Grisales, Marlon Piedraíta, Páncer Carvajal y siga la lista. ¿Cuál es la actualidad del municipio de Bello, alcalde? Bueno, son muchas cosas. Aquí venimos trabajando el Quinaora frente al tema del conocimiento, la transformación que vamos a tener de nuestra ciudad. Recientemente firmamos un convenio con el Sena por cerca de 20 mil millones de pesos para todos los organizar en el Parque de Artes y Oficios los ambientes escolares donde vamos a tener ahí más de 2 mil muchachos formados en las competencias de la Cuarta Revolución Industrial y también que el Parque de Artes y Oficios está denominado como una de las áreas de desarrollo naranja, ADN. Eso para nosotros es de gran importancia, Elkin, y conjuntamente con eso estamos trabajando también en la transformación vial de nuestra ciudad y la modernización. El Consejo hace poco nos aprueba una capacidad de endeudamiento por cerca de 181 mil millones de pesos donde ahí materializaremos el Parque de Artes y Oficios, un megacolegio, las vías que los ciudadanos tanto garrote nos dan por ello, los huecos, los alcaldes, los huecos, los huecos, así que digamos que orientamos nuestra ciudad hacia la modernización, el desarrollo y principalmente el conocimiento. Le voy a hacer una pregunta pringamosera como diría mi abuelita, en pandemia más o menos cuántos tapabocas se le han perdido? No, eso es difícil de responder porque en cada reunión a veces le queda uno y ya me acuerdo en el carro, salgo rápido, repuesto, repuesto, no, claro, en el carro hay que mantenerlo, siempre, siempre tenemos que seguir manteniendo el autocuidado y ante todo los protocolos de bioseguridad. Estoy triste, ¿sabe por qué? ¿Por qué, hombre, Elqui? Porque una amiga me dijo que yo me voy mejor de tapabocas. Sí será, hermano, entonces esa amiga no sirve, hermano, usted está diciendo mentiras. Muy bien, alcalde, dale cambio allá a Rafa Gol. Bueno, Rafa, continúe usted, hermano, con más información allá en el Superdebate. Bueno, alcalde, muchas gracias. Luciano, por favor, me regala un número del 1 al 192. 101. El número 101 corresponde a la señora María Elena Arboleda, ella vive en el barrio Belén, dice que cuatro personas están viendo el programa Un Hombre, Tres Mujeres. Señor Gustavo. El número 20. El número 20 corresponde a un caballero, Daniel Noriega, vive en el barrio Robledo. Ocho personas ven en el programa, cinco hombres, tres mujeres. A ver, El número 100. El número 100 para Julián Restrepo, vive en el barrio, en el barrio Itaúí, no, en el municipio de Itaúí, y da los nombres, dice Totono, Estajerica Guzmán y Marlon Piedradita. Está bien, ¿no? Sí. Por favor, un número más, ¿quién me da un número más? 78. El número 78 corresponde a John Monsalve en el barrio Aranjuez. Allá cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres, y dice Totono, Sebastián Villa y Marlon Piedradita. Lo jugaban. Bien, vamos a despedir con vitrinazo, porque no, acaba el tiempo, tenemos tiempo apenas para el vitrinazo, y tengo vitrinazo acá, vea, tengo un vitrinazo para la gente de Mis Montañas. Esta semana estuvimos en el restaurante Mis Montañas. Un saludo para Jaime Alberto Ramírez Paralina, María Grajales. Y quiero darle un vitrinazo al señor gobernador de Antioquia, al doctor Aníbal Gaviria, a nuestro gobernador, al doctor Aníbal, hoy en el día, el padre es el papá de los antioqueños, le estamos deseando que salga adelante, y lo mismo a la otra figura de Medellín, al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que es la primera autoridad, hoy son los papás de la gobernación y aquí en Antioquia, y lo mismo en la ciudad de Medellín. Sus vitrinazo, Luciano. A Conrado, Giraldo, Álvaro Areisa, Uber, Roldán, Ricardo González, David Cardona, Carlos Martínez, eméritos, padres de familia. Bueno, para Eduard, Aristizábal, Josep Chica, en relojes André, para el doctor Jaime Angarita, en la clínica Sommer de Río Negro, para Alexander Ramírez, abogado de la comercializadora Jorge Londoño, para Pedro Nel Jiménez, en Costa Rica, que se está recuperando después de un accidente. Vamos para adelante, Pedro, porque hay muchos títulos por ahí, por ahora, o todavía por celebrar, con Independiente Medellín. A la familia Ramírez Orozco, en el barrio El Vergel, a Óscar Morales, en Río Negro, María Jiménez, Mauro Montoya, a Gustavo Gallo, el empresario antioqueño, y Óscar Araque. Para todos los padres, hombres compañeros del grupo, don Elkin, don Augusto, don Gustavo, nuestro director, Rafa Golinares, feliz día del padre, para todos los padres en el mundo. Para Clara Montoya, para su hija Daniela, con José Muso, allá en el hotel, en el hostal, en el suramericana. Para don Jorge Enrique Ricorduz, en la ciudad de Cúcuta, y para nuestro gran amigo, don Hernán Coral, en la ciudad de Pasto. Vitrinazo para mi amigo, está de celebración, nos envió la fotografía, el indio pijao, ahí está. Me los amine como los ando al indio por el culgar. El indio pijao, felicitaciones y la gente de Ibagué. Para mi amigo, don Jonathan Ocampo, periodista de Inventario, está de cumpleaños, felicitaciones y felicitaciones. Vitrinazo, no lo he mencionado, para Jefferson Duque, goleador del fútbol colombiano. Bueno, se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, muchas gracias. Me tapaste. Recuerden las palabras del salmista. Se tapó nacional. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios me hace vivir confiado. Dios les bendiga. Un beso para la hermosa bebé, Ariel. Dios les bendiga, permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. No, Suncitch, no, tan, tan? No, Pine Kerry, No. Gracias.